Compromiso Santander con la transformación ambiental desde 2019 miden, disminuyen y compensan nuestra huella. En 2025 tienen el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañan a sus clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar barra Compromiso Santander. Amigos y amigas, este pibe que está acá empezó de muy chico, estudió teatro, de muy chico, hizo mucho, hizo teatro. ¿Teatro hiciste cosas muy buenas me parece o no? No, no hice nada. Es muy gracioso. Creo que no hizo nunca, no, no, hizo algo y no me puedo acordar. En teatro no sé qué podés haber visto, porque debuté en teatro. ¿Haciendo qué? A los 17. La obra que vino a ver De Niro con Christopher Walken. ¡Claro! ¡Que te miró! ¡No! ¿En qué laburó con...? ¡Ay, se va! ¿No me debutaste con Howard Stern? ¡Ay, no! ¡Ah, qué cagada! ¡Qué pena! ¡Qué lágrima! ¿En serio? Claro, porque la obra la hacía De Niro en Nueva York. Y era amigo de Lito Cruz. Si De Niro hacía la obra en Nueva York y acá la hacía Fernanda Miraz, quiere decir que es el De Niro argentino. Esa es la regla de tres cibles. De Niro hacía el papel de Lito Cruz, que es el De Niro argentino. Y Ralph Macchio, el chico del Karate Kid, hacía la obra allá. Mirá. O sea, vos eres el Ralph Macchio argentino. Todo el mundo, sobre todo cuando hago Artes Marciales, todo el mundo cree que soy el Ralph Macchio argentino. A Ralph Macchio ahora lo vi en... ¿Y quién hacía Lito Cruz? La serie, que se ve que... Está buenísima la serie. Que se ve que... Va, porque las dos primeras vos viste seguro... En Cobra Kai. En Cobra Kai. Viste que está en Netflix. Cobra Kai. Cobra Kai. Vamos a agarrar a todos los que hicieron esas películas que están sin laburo y lo... Sí, hicieron... ¿Para, pero vos hablás de la de Karate Kid o otra serie? No, la de Karate Kid. O sea, la serie de Karate Kid. Cobra Kai. Esa serie, sí, sí. Esa serie de Karate Kid. ¿Sabés por qué los bancos para este dato no tenías? Porque él hizo, en los 80, Ralph Macchio hizo Karate Kid, un par de películas más tipo Crossover, no me acuerdo cómo se llamaba. No, Cros Road. Cros Road, la de T-Bike. Era como el chico de moda. Es un muestro con guitarra. Claro. Exacto. Como Michael Fox. Pero después no laburó nunca más. Y nunca más. Entonces quedó estigmatizado. Entonces dijo, ya que lo único que me van a reconocer es porque Karate Kid produjo como Cómo están hoy. Y le está yendo barba, claro. Ah, mirá. Y está bueno. Él hizo el guión, la produjo. Hizo otra película con... Donde hace Uncle Ginny, algo. Tío no sé cuánto. Mi primo Vini. Eso. Con Joe Pesci. Que hace... Bueno, o sea, googleándose también. Si hay mafiosos está Joe Pesci. Muchas gracias. Por favor. Si hay mafiosos está Joe Pesci. Este pibe estuvo. Este pibe estuvo. En Atreverse. Este pibe estaba atrás de Débora del Corral. Cuando yo... Cuando decís este pibe te referís a Andy Cusnoso. Ah, ustedes lo viven como un hombre mayor. Para mí eso es este pibe. Este pibe hizo Atreverse, la banda de Golden Rock, Zona de Riesgo. Estaba repasando como hizo... Ah, esto es filmografía. Todavía no dijimos el nombre. Doble J, no dijimos el nombre. La marca del deseo. Chiquitita, Abraham 98. Vulnerables, tiempo final. Culpable, rebelde, güey. Botineras, conflicto en red. Mujeres asesinas, dos mujeres asesinas. Tres algo habrán hecho. Sextosos, pel para vestir santo. Viva, sed hija, loco por vos. Hizo todo. Por eso te digo. Otros pecados del mundo de Mateo. Terapia alternativa. Bla, bla, bla. Maradona, sueño bendito. O sea, hizo todo. Estoy hablando solamente de televisión. Lo que deje en evidencia es que tengo 69 años. No importa. Porque tengo 69 años y no voy a haber hecho nada. Caballos salvajes. Estaba con dos amigos y ahora apareció en Netflix. Y muchos lo vieron ahora por primera vez. Es fuerte. Caballos salvajes remasterizada. Remasterizada. El otro día la vimos todos juntos. Todos los que hicimos... No, en serio. Hubo un buen plan. Y Leo llegó su campera de la película. Leo Baraglia tiene un traje que le queda cuatro talles más grandes. Claro, porque se usaba así, ¿viste? En los 90 se usaba... No, eso es, sí, 95 será. Sí, 95. Y... La pucha que había... Alterio toda la onda, como voy a recordar. Alterio toda la onda. Cecilia con un corte de pelo negro. Sí, 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 sí. Y la vimos de nuevo porque está en Netflix ahora. Exacto. Por eso, ahora muchos descubren ahora, la ven ahora. ¿En la casa de quién la vieron? No, la vimos en un cine. Ah, fue en el cine. Sí, sí, sí. La remasterización. Nos invitó a Piña y a verla, sí. Qué lindo, bueno. Evita la copia, está buenísimo porque... Tango Feroz también se remasterizó y nos invitó a verla todos. Todos los que habíamos hecho la película. Era como... ¿Qué te pasó cuando te ves ahí como...? El equipo, ¿entendés? Los que hicieron todo. Ah, también, qué bueno. Todo el equipo. ¡Eh, Calle de Julio! ¿Cómo está, boludo? La fotografía. Y el otro día, ¿qué me llevaron? Estaba haciendo un documental de Tango Feroz, me llevaron la guitarra y está pintada. Yo no me acordaba que estaba pintada la guitarra y fue como... Uy, eso... Déjame contarle a las chicas nada más que les cuento todos los 90, se los contamos a las chicas como si no lo hubieran vivido. Fue decir quién está acá con nosotros. La gente sabe que... No, presentamos. ¡Esta Fernández Mirá! ¡Claro! Escuchá, en los 90, en los 90, en los 90, de Ulva aparece una película, Tango Feroz, que hablaba de alguien que mucha gente lo conocía, otros no, que era Tanguito, un personaje que un poco fundó el rock nacional. Fernández Mirá, se hizo Tanguito. ¿Te voy a darles contar en los 90? Te juro que sí. Sí. Y sí lo pasó. La cuestión es que va al cine, escuchá, va al cine la película con la música de Ulises Butrón, con esta música, y fue un éxito... Escribida por David León. ¿Ah, sí? Ah, el disco. No solo eso, sino que la guitarra... Ah, sí, la hace él. Ah, qué bueno. Bueno, la dirige Marcelo Piñeiro. 1993. Y es un boom tan grande, fuera de joder esto, es tan grande el boom que explotó en los cines y en los cines y en los cines y en los... Y es una cosa que revivió el rock nacional. Fue un fenómeno, un antes y un después. No hay muchas películas así, digamos. Hay películas exitosas, pero no un fenómeno como que era... Era imposible no ir al cine y no hablar de eso. Había muy pocos CDs de rock nacional editados. Había aparecido el CD, pero no se editaba el rock nacional. Había muy pocos. Claro, y esto resuelve todo. Yo quería tener espineta y a partir de ahí me pude ir a comprar los CDs. Eso, no se reeditaban las cosas viejas, es verdad. O sea, si los dijo que salían nuevos, sí salían. Salían el CD. Pero los clásicos no los tenías. Los clásicos del rock nacional no había, había de los Beatles y eso. Antes de hablar de tu peli, me está diciendo el productor, para mí no es así. ¿Vos te acordás? ¿Vos te hablas? Sí, como a Débora. Como a Débora. ¿Cómo a decir? Simonetti. ¿Vos te acordás del monólogo todavía de Tango Freos? No. No, no me lo acuerdo. Ah, Iti, lo sabe. ¿Y lo sabe de memoria? Esperá. Hacelo, hacelo. Iti es nuestro friki que escribe muy bien. A mí me gusta mucho Tango Freos. Fui a ver de vuelta al cine cuando salió hace poco de vuelta. La remasterizada. La remasterizada. Y con mis hermanos la veíamos todo el tiempo en VHS y me acuerdo que la parte en la que están haciendo el video dice, todo no se compra, todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas más importantes que la seguridad. Y bueno, sí, me da un poco de vergüenza y que después dice, me gustan los caramelos colorados y estoy loco por Mariana, ¿es? No. Y estoy loco por Mariana. Le voy a decir a ellas que en los 90, el VHS, los caramelos colorados son caramelos pero rojos. Claro, está bien. Pero en papel, el caramelo es blanco. Ok. Dale. Está bueno, gracias. Gracias, Fernan, es un honor. Las vi muy perdidas, muy desorientadas. No, pero esa sí. Yo la vi en teatro. ¿Qué edad tenía en 93? ¿Qué edad tenía en 93? ¿Nacía en 91? Nacía en 91 y Tango Feroz la vi en teatro. No la vi en el cine, pero tengo esa tarea pendiente. ¿Qué edad tenía en teatro? No, pero la dirigía a Ariel del Mastro y la actuaba Ferdente. Ah, Ferdente. Ferdente, muy buena también. Mariana era otero. Sí, sí. Ferdente. Claro, musical, cantaba. Estaba muy bien, yo lo vi también. Sí. Bien, estaba poniendo un VHS. Pero él lo hacía más silvicius. Estaba buenísimo. Más reventado. Sí, sí. Porque no había visto la película, leyó la obra y me dijo, no la quiero ver. Y nos juntamos a charlar. Quería saber algunas preguntas de la otra versión y qué sé yo, pero no la quería ver. Así que era como más silvicius. Más roto, es verdad. También pasaba algo que eso trajo también lo bueno y lo malo, que es no podías caminar por la calle. En esa época fue un... Fue difícil eso. Sí, era un quilombo. Pero porque la... De hecho, pude entrar una vez. El otro día nos acordábamos con Dopaso que nos llamaron para un documental y decíamos, che, ¿te acuerdas que fuimos una vez a verla desde el fondo? Todo el elenco nos metimos en el fondo de un cine, en La Valle, y estaba vendida el pasillo. No. Y había gente y en los musicales prendían los encendedores. No, no, no. Una locura. Probablemente haberlo visto una sola vez eso, porque no... Después empecé a viajar a los festivales con la película. Claro, pero que era distinto en otro lado porque era muy bueno. Sí, sí, no era lo mismo que pasaba acá. Ahí está, ahí está un poco la peli. Esa pareja era muy hot, boludo. Esa pareja era muy hot. Más yo que ella. Los dos. ¿Fue tu despertar? Ahí está, míralo, míralo. Definitivamente. Tenés que verlo también. ¿Qué edad tenías? Yo nunca lo supe. Yo creo que tenía 20 o 21. Claro, tenía 21 años. Tenía 21 años, Fernanda. La terraza. La terraza. Leos Baraglia con el bigote que nunca... Quedó raro siempre el bigote de Leos Baraglia. Ahí está. Era muy... Yo lo veo y la vi. ¡Ay, qué chiquitos, boludo! ¿Sabes que nunca más la vi? Ahora veo a qué chiquitos que eran. Como si fuera mi hijo me veo. Claro. Dicen, mirá a Leos Baraglia. Mi hijo tiene 15. Uy, claro. Hace un tiempo cuando la remasterizó. ¿La vio? La vi y dije... No, no la vieron. Mis hijos no la vieron. Pará, el hijo de Targuito tiene que verla. Sí, pero yo no, como no preguntan por verla, no voy a hacer el boludo que le dice... Claro. ¿Vos viste esta? El otro día mis hijos vieron Tiempo de Valientes, de Cifrón. Mirá. Y volvió el loco. Ah, está bueno. Es muy buena tiempo. Tiene dos, tres hacks que son... El del payaso Plim Plim. Sí, claro. Bueno, explotado. Mi hijo de 11 dijo, es la mejor película que vi en mucho tiempo. Así que están descubriendo a Cifrón. ¿Conocen a los actores? O sea, lo conocen a Luque, por ejemplo. El cine argentino es tan bueno, no sabías, me dijo. Pero para vosotros de juntarte con otros, o sea, ¿los conocen a los actores? O sea, cuando ven ahí, lo ven a Luis Luque y dicen, ah, es Luis Luque, es el tío Luis. Sí, sí, es muy gracioso porque algunos los conocen de... Tenía un mensaje de Peretti que me mandó por otra cosa y me dijeron... Ah, ¿los conocen a Peretti? La clase. Buenísimo. No, mi hijo está empezando a estudiar bajo el de 11. Y hace poco estuvo en un cumpleaños en la casa de Malosetti. Ah, bueno. No, en la casa de un primo que es amigo de Malosetti. ¿Y estaba Malosetti? Claro, pero él no sabía quién era. No, claro. Mejor, debe ser de los dos mejores bajistas. Sí. Y le muestro la foto y lo muestro a Malosetti tocando y me dice, yo conocía a Malosetti y no me dijo. Y abajo. Está muy bien. Aznar Malosetti y no mucho más. Acá estuvo Natalia hablando. No, no lo conocí a otro. Porque el señor, estás muy involucrado desde muchos lugares que está bueno para charlar. Salvar a las vecinas. No. Qué lindo eso. Con casi muerta. Casi muerta. Y está disponible en HBO Max a partir de... Casi muerta está. Todavía está en los cines. Está en los cines. Ah, buenísimo. Le duró un montón. Creo que metió 143 mil espectadores. Y en HBO Max está tercera a nivel mundial. Tercera en el mundo, HBO. Porque está primera en Latinoamérica. Mirá. Eso le da a un montón de países. Espectacular. Para vos, Barbie. Claro, Barbie, que venía Barbie, que venía la muñeca y decíamos la... Que justo ahora viene Argentina. Pero ahí hay que aprovechar que Natalia O'Hero en Rusia es más popular que Barbie. Claro. Y los rusos son muchos. Los rusos no llegó a la Barbie. Estaba prohibido. Lógico, claro. La cortina de hierro. Tiene sentido. Esto que traen las plataformas nuevo, ¿no? Que es como una data que a mí, que tengo 32, también me explota la cabeza. Como que digo, ¿cómo cambiaron los tiempos? Ahora todo es más efímero que se estrena acá. Pero antes las cosas en el cine era como también ver algo en el cine y todo el biribiri que trae. ¿Qué te genera vos como actor de haber vivido eso de Tango Feroz y de repente vivirlo de la manera que lo estás viviendo, que es otra? Bueno, desde la cuarentena creo que es porque eso también hizo que mucha gente viera en las... Ahora se volvió a recuperar la cifra de espectadores que van al cine desde la cuarentena. O sea, ahora hay más gente que va que antes. Claro, pero había bajado mucho porque la gente se quedaba en la casa. Y bueno, hay algo para uno, si dirigiste una película, que es una comedia, oír la gente reírse, no la podés vivir esa experiencia. Lo podés meter en la casa. No, lo he intentado, pero en general me toco timbre y me sacan cara. Es difícil el tono encontrar porque es una comedia, vos, director, claramente, es una comedia, pero a su vez el tema es un poco... Es duro el tema, entonces cuando no lo manejas bien te podés salir mala y al final ni me puso mal ni me reí, ¿entendés lo que te digo? Es mucho más difícil que algo que es pura... Mira, lo que más me gustó fue que tenía ese... Un productor me propone que busquemos un guión. Yo ya había dirigido una película en 2017. Era la primera vez que me proponían a mí, viste, como dirigir una película, ahora después de la primera. Y dice, sería bueno que fuera una comedia, pero bueno, y encontramos una... Está tomada la idea de otra película, a la cual le pagás los derechos y haces una versión libre. No robás, está bueno ya. No, haces una versión muy libre. Y lo que más me interesaba a mí era que era una comedia, pero que había alguien que tenía un mes de vida. Me parecía hacer humor sobre eso, me parecía... Ahora, Natalia nos contó que tenía mucho que ver con tu historia también, con lo que te había pasado. En realidad, me pasó después. Estábamos a dos semanas de filmar cuando me enfermé, o sea que tuvimos que parar la película como un año. Nosotros estábamos por filmar. Ah, pero de hecho... De hecho, pensé que no se iba a hacer. Pero a vos... Yo había estado dos años laburando en el guión con Rodrigo Vila y Beatriz Carvajales, los tres pensando en la muerte de dos años, porque era... Por eso te digo, eso me interesa más todavía, hablando de la muerte, como... Ah, no, muy gracioso. Y se está por morir todo y de repente... Y no encontrábamos una locación que era un hospital, me acuerdo. Y a mí me internan... No, mentira. Me dicen de producción, fuiste, encontraste al final la locación, boludo, ¿qué estás haciendo? O sea, parecía un chiste. Claro, pero vos, de un día para otro, ¿un aneurisma tuviste? Un aneurisma es algo que tenés genético. No sabés. Lo heredás y que, bueno, estalló un aneurisma, entonces casi la quedó, pero tuve muchísima suerte, me di cuenta en el momento, me operaron. Sí, porque si no, tiene un costo tremendo, si es que no te morís, pero si en el momento lo agarran, se puede manejar. Sí, y si lo... Es como una arteria que se rompe, digamos. Claro, sí, sí. Y años sangrado y podés tener lesiones. Pará. O sea, dos años escribiendo sobre la muerte y de golpe, un día para otro, casi te morís. A veces, tremendo, y me dicen si era muy riesgosa la operación. Y te dijeron que te podías morir. Pero dicen que en 20 minutos te operamos. Y vos estabas pensando en el guión. Y dije, mejor esto que el mes. Claro. El guión es mejor, 20 minutos es peor. ¿No le avisaste a nadie que en esos 20 minutos... Sí, le dejé mensajes a mis hijos y dije, y llamé al médico y le digo, puede ser en 5, porque la verdad que con estos 15 minutos que me quedan, no sé qué mierda hacer. No sé si ir a dar la vuelta a Manzana, qué haces con... Eso de verdad, le dije, es muy espectacular. Puede ser ahora, espérame ya, le digo, porque me duele mucho además, tiene un dolor de cabeza como en mi vida. No es un dolor de cabeza, es... Sí, claro. Ahí explota, te explota la cabeza. Y de haberlo vivido después, la película me imagino que cobró otro sentido. Yo pensé, la verdad, al tiempo de que finalmente me dieron el alta y que no podía filmar por unos meses, de hecho no sabía aún si se hacía la película. ¿Un año tuviste que frenar? Y más o menos, sí. Y fue un quilombo para la producción, porque además también había que ver si el elenco podía, la verdad que hicieron todos muchas piruetas como para invocar de nuevo la peli en fecha, Natalia que tenía, no sé, un show en Rusia, no sé qué cosa, como para poder hacerla. Y también pasó que con Natalia, que era el personaje que estaba enferma. ¿Por qué pensaste, Natalia? ¿Sabes qué hacer? Porque había laburado con ella en Reloca. Uy, te lo culo. La había visto, sí, la había visto sobre todo meter un par de escenas en primera toma, que la primera toma ya era buenísima, viste. Y dije, mirá, Natalia, para, ¿no? Porque yo ya había dirigido. Pero cuando actuaba no pensaba en nada de la dirección. Lo mejor de todo para actuar es que el problema lo tiene otro. Porque dirigir es un quilombo. Entonces decir, bueno, el director está ahí complicado y yo. Después te pasó. En letras me dicen, decime qué hago, dónde me paro, qué hago. Y me vino ese pensamiento. Y después Natalia había visto la primera película mía y le había gustado mucho. ¿Cómo se llamaba? El peso de la ley. Esa también anda por alguna plataforma. La pueden encontrar. El peso de la ley. Con Paola Barrientos, Darío Grandinetti, María Doneto. Paola es muy buena. Sí, sí, sí. Están geniales los actores. Paola es una cosa impresionante. Está genial en Casi Muerta, que es la amiga de ella. Es muy graciosa, es Paola. Que quiere hacer con ella todo lo que tiene pendiente. Panchillada, pingo. Todo lo que tiene pendiente es de ella. Porque la otra no va a hacer nada. Arma una agenda. Y está siempre llamándola y diciendo, mirá que estamos por... Te espero, pero si no empiezo. Y la otra no va a hacer nada nunca. Sí, porque para mí hay mucho de... Te diría que lo que me pasó me confirmó un montón de ideas que yo tenía del guión. Que es que estoy seguro de que lo que pensás que tenés que hacer pendiente en tu vida, si te estás por morir, no pensás en eso. Eso me interesa porque la fantasía, si estás por dormir, bueno, por dormir, si te estás por morir, bueno, pará, tengo que hacer la parte afectiva, tengo que dejar cartas, hay una parte operativa, imagino, que va a estar todo en orden. Y hay una parte que es, me quiero drogar, quiero coger más, quiero hacer esto, quiero ser loto, me quiero tirar en paracaídas, me olvidé, quería conocer... Y vos decís que llegado el momento, no te pasa nada eso. A vos te pasó, vos fuiste el protagonista de casi muerto. Hay un montón de cosas para mí, bueno, fue mi experiencia, ¿no? Qué sé yo, Víctor Sueiro vio la Lullo, ¿no? Exacto, vos no viste un carajo. Es muy trasladable. Pero para mí un montón de cosas que son pendientes, son pendientes y cuya función es estar pendiente. Por ejemplo, los libros que no vas a leer, que vos creés que vas a leer, son menos. Si mirás la biblioteca y calculás, ese cálculo lo tenía hecho mi novia, como sabe cuánto lee por día. Pero tenía que leer mucho. Un día alguien le calculó. Ah, Eugenia Sicao. Eugenia Sicao. La mujer labura de leer, lee muchísimo. Vive de leer. Vive de leer, claro. Y sabe cuánto tarda. Cuánto tarda. Lo va a poder leer en su vida, entonces elige lo que va a leer porque sabe que... Pero un día hizo un cálculo y se dio cuenta de que no iba a poder leer lo que tenía en su biblioteca. Algo de eso me... Sí. Por parte se siguen sumando, ¿no? Que mañana sale un libro nuevo y lo querés comprar. No, claro. A mí me ha pasado de agarrar un libro y decir, che, no, no. Me bajo. Yo además como que leo muchas cosas relacionadas con mi laburo, entonces eso me quita mucho tiempo para leer ficción. Y cuando leo, trato de leer como lo que sé que es, como que me recomendaron que es como buenísimo. Y para mí hay cosas que están pendientes para ser pendientes. Como que... Y cuando... Algo de eso hay. De hecho tenía una escena, pero al final nada. La realentaba mucho la película y la saqué. Pero era que ella miraba su biblioteca y decía, llego a leer la mitad de uno. O sea que toda la biblioteca es al pedo, ¿viste? Como que ella tiene un mes y no lo va a ocupar. ¿Cuántos libros va a ocupar? Ahora, ¿no te pasó a vos, más allá de los 15 minutos que te sobraron, decir, uh, me quedé con... ¿No te vino ahí algo que decís, si no salgo de esta me quedé con ganas de esto? ¿No te pasó nada? No, lo que recuerdo por un lado es como un gran cagazo. ¿Qué sí? A mí lo que me pasó fue que... ¿A poco tuviste mucho tiempo para asustarte, ¿no? No, no, pero... Y después tuve posterior también una sensación bastante rara de nada, de ver ahí como el borde. Y siento que una vez acomodado eso, extrañamente siento que fue bueno, que fue bueno ver el borde ahí. Porque siento que me cambió un montón. En un montón de momentos de la vida estoy por hacer algo y hago otra cosa. Y yo te escuché que decías que lo abordaste mucho con el humor, que hacías muchas jodas todo el tiempo. Yo creo que el humor, hay gente que tiene más sentido del humor, hay gente que le puede parecer una pelotudez o una falta de respeto. Yo creo que depende... Yo siempre sentí que si el pariente del que murió habilita el chiste, lo habilita esa persona, ¿viste? No, no, no. Hay gente que habilitar, como los judíos hacen chistes judíos y los otros sí mismos. Si no lo habilita la persona. Pero yo en mi vida me crucé, tuve cerca a mucha gente en mi familia también que hacían mucho. Un tío mío, mi vieja, hizo muchos chistes estando... No, vos, vos, todo, todo, yo te conozco, todo lo tomás en chiste, por lo menos para afuera, ¿no? No sé si en la intimidad, pero es una forma de transmutar el miedo en algo. No sé si es sanar, pero por lo menos te sale así. Siempre me pareció que... Primero que de más checo era más tímido y tenía mucho menos sentido del humor. No me animaba a hacer chistes. Creo que después descubrí que zafaba de algunas situaciones con eso. Y después la vida te empieza a poner alguna... Empezás a vivir situaciones más feas. Se te muere alguien, se enferma alguien. Y en esas situaciones a mí en particular sentí, bueno, está inventado para esto el humor. No me diría que es como ante lo inevitable. Por eso para mí se relacionó la idea de la película con esa sensación de que en realidad para mí el humor, la razón más noble que puede tener es eso, reír... O sea, hacer chistes de la muerte. Para mí los chistes de Velorio son reírte de la muerte, no del muerto. Claro. Totalmente. Mirá la muerte, mirá cómo me hago chistes, boluda. Viste, como hay un montón de chistes muy bien. Después, si te acuerdas, alguno lo puedes meter sin ningún tipo de justificación. O sea, metelo donde lo sientas necesario. Pero quiero volver a lo que dijiste antes recién de un montón de veces sentís que estás por tomar una decisión y tomás otra. Digo, ¿qué es eso que pasa? ¿Qué es lo que te cambió de ver el borde? No es gran cosa, viste. No es como un cambio. No, pero es algo que no hacías y ahora sí. Sí. Y hago cosas... Me tomo más tiempo para mí con mis hijos, con la gente que quiero, con mi novia. O sea, hay veces en que proba... Mirá, una de las cosas que me... El peso de la ley está en Amazon Prime, me dice Ari Gergot, que está escuchando. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Amazon Prime está... La voy a ver entonces. Me encanta. Está muy buena. Sí, es la primera. Y casi muerta está en HBO Max. HBO Max. No, yo lo dije. Es la segunda. Y queda en el cine todavía. Tercera nivel mundial y está en los... Y todavía en algunos... Claro, es la segunda. No, te diría que a veces te da... Japa, estás en casa, llegás, tenés un... A mí me pasa mucho ahora que a veces tengo un tiempo a la tarde y los días que mis hijos en vez de a la tarde salieron al mediodía. De estar... Es el momento en el cual vos te quedarías tirado haciendo nada y decís... Chicos, pónganse las zapatillas. Están hartos de que salgamos, mis hijos. Podemos quedarnos un día en casa. Y yo era muy de quedarme adentro además. ¿Y ahora hay que salir? No, lo que sea. O sea, caminar un poco. Viste, como el hecho de decir, che, salgamos. Que no te atrape quedarte ahí tirado, salvo que sea para ver casi muerta. Sí, salvo para ver casi muerta en pantuflas. Pero eso no es no hacer nada, eso es hacer algo. Quedarte en tu casa igual un ratito, ¿no es un plan también? Sí, pero eso yo antes lo hacía menos. Entonces, el tipo de cosas que cambian son, no sé... Le das más valor al tiempo, ¿no? Disfruto mucho estar en la calle. Sobre todo salir a caminar, no estar en la valle a las seis de la tarde. Cambio, 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 dólar, cambio. Pero hay algo de salir a la vida, de salir mucho más a la vida. Leo, ¿entendiste dónde está Casi Muerta, dónde va a pasar en contra, no? En HBO Max. En HBO Max. ¿Estás bien, Leo? Uy. No, hoy no, hoy no, Andy, perdón. Hoy no, hoy no, hoy no. Está en algunos cines todavía. ¿En dónde está, Fernan? No escuché. Casi Muerta está en HBO Max todavía y está en HBO Max. Y en algunos cines. Gracias. Es más, si no tenés HBO Max, suscríbete. Claro. Yo te voy a llevar y te paso la clave, Leo. Te paso la clave, Leo. Leo, te paso la clave. ¿Vos estás colgado de la clave? No, ¿cómo estás colgado de la clave? De Simonetti, querido, por favor. Después quedemos que hablar, Simonetti. Yo tengo a HBO Max. No, pero hasta vos podés invitar a hasta cuatro personas. Eso es legal, eso. Vos podés... ¿O no? No tengo idea. No sé. Por las dudas, no. No, pero en las plataformas, te pasa en todas las plataformas. Vos tenés cuatro usuarios que podés hacer integrante de tu casa, de tu familia, o dárselo a otro. Chicos, lo importante del arte es que se consuma, que la gente lo vea. No, no, no. No es irregal. No somos empresarios, somos artistas. Chicos, el otro día la veo a Paola Barrientos y ya me río. Sí, sí. El otro día... Ya me río. Bueno, lo primero... Y Ariel Staltari también es muy gracioso. Lo primero organizativo que hace es irse a comprar un cajón, ella. Excelente. Me gustaba esa idea. Lo elige ella, lo elige ella. Sí, le agarra una cosa práctica. Sería lo mismo. Voy a necesitar uno, lo voy comprando. En parte son todas las boludeces que hacemos. Para mí era eso un poco la tesis que teníamos con los guionistas. Decíamos, tiene que ser como una tesis de la cantidad de boludeces que uno haría frente a la muerte y que ninguna te sirve. Que decís, ¿para qué compré un cajón? Se ocupen los demás. Ella lo primero que hace es ir a elegir un cajón. Y la escena está un poco basada en... Cuando falleció mi vieja, fuimos con mi hermano a comprar un cajón. Bueno, bueno, bueno. Y nos empezamos... Ellos se tientan porque nos empezamos a reír porque era... Robles, te ofrecés, te tiene Robles francés. Esto tiene... Es muy bizarra la información. Formal el tipo de la escena. ¿Y por qué te tentabas? Porque era tan formal la venta a las 4 de la mañana. Que entre que no habíamos dormido y se había muerto mi vieja. Qué jura. Estábamos sentados así y muchas cosas están en la escena. Era un poco así. Que te lo vendían como si te hubieran mostrado un departamento. Bueno, tenés, claro. La mala eslabonia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, sí, sí. Y yo digo, lo miro a mi hermano y le digo, no estudié. Nunca me pasó. La primera vez que me preguntan estas preguntas. Nunca me preguntaron el cajón de tu mamá de qué madera lo querés. No, no, es río. No tengo la menor idea. Trabajaba en una cochería, así que mi padre. Así que he crecido. Un personaje inagotable. Un personaje, no, sí. Inagotable. Y bueno, y entonces he vivido situaciones de que llegué y viste una familia. En la desgracia, obviamente. Y bueno, tenés que ser muy técnico, ¿sí? Explicarle la madera, el roble, el tamaño, el peso de la persona. Tenés oferta. Bueno, todo. Pero lo loco es... Con Jesús, sin Jesús, con el todo, qué material. Hay mucha data. Claro, una amiga quiere el servicio religioso y la que se va a morir, no. Claro. Además no le dicen al tipo, che, se va a morir ella hasta que en un momento sale el tema. Claro, porque ella es parte, porque ella está viva buscando... Claro, está viva yendo a comprar un cajón anticipado. Muy bueno, muy bueno. Y lo que ella dice es lo que dijo mi hermano, el más toraba. El más toraba. Porque el tipo se ponía muy formal, entonces mi hermano decía, el más toraba. Y el tipo se ponía incómodo y cuando hacíamos chistes, el tipo trataba de relajar y como no hacer chistes, pero entonces si se ponía, si se relajaba, le decíamos algo. Porque era demasiado formal todo. O sea, lo tuvieron de hijo, básicamente. Sí, sí, lo bailamos porque era bueno, estos chistes los hacemos hoy. Claro. No se nos va a morir otra vez la madre. A ver, te lo podés hacer a vos. Claro. Con tu hermano. Sí, sí, se muere una sola vez. Lo pueden hacer ustedes. También es una forma de, nada, tenías un dolor. El dolor ahí también sale así. Para mí se exorciza así. Exacto. La válvula de presión. Muy del chiste de velorio, viste, que pasa bastante seguido. Que en algún momento se sale afuera y se hacen chistes. Yo una vez me tenté y estaba llorando de risa, pero claramente es la angustia que sale así, pero es una falta de respeto porque afuera no sale como, tengo que estar angustiado. Me tuve que ir porque lloramos, porque obviamente no iba a ser angustiado hasta acá. Y lloraba, lloraba, pero lloraba sin parar de risa. El velorio y el consumo de sustancias es algo que va bastante de la mano. Bueno, no se en tu caso, ¿sabes? Porque los oyentes... Hay gente que solo puede pasar un velorio con consumo de sustancias. Vos sos de los que usan seguro más de una boca de HBO Max. En realidad. Hay más de un chiste de esa escena que son de un amigo mío, Ale. Al final, boludo, usaste todo de los... Ah, boludo. Todas las cosas... Para eso ibas a hacer directo. Le atrasaban el... Le atrasaban el... ¿De qué? Como era un fin de semana largo, le atrasaban hasta el lunes, hasta el martes. Ah, claro, porque está todo cerrado. Claro. Y él dijo que se corta la cadena de frío. ¡Oh! ¡No! Se lo dijo al tipo. Y es un chiste que hace Natalia Aureiro en la película. Sí. HBO Max tiene cuatro bocas. El otro día vimos con mis hijos Tiempos de Valientes y les hice pagar a cada uno yo. Excelente, claro, muy bien. Cada cuento, cuatro bocas cada uno. Leo, ¿ya sabés dónde podés encontrar? ¿Entonces te quedó claro? No, todavía no. ¿Dónde? HBO Max. O en algunos cines todavía. O en algunos cines. Me voy a suscribir, Fernan, gracias. Gracias. Si nombrás a Simonetti tenés un descuento. No le pido. Te voy a contar un día para otro guión la historia del perrito embalsamado. ¿De quién? Terrible. Ya lo conté a Karen. Yo solo voy a embalsamar, Almendra. Sí, sí, pero... Vamos a hablar de ella. O sea, la psicótica de la mesa es ella. No, yo ya lo hice. Esa es la que la tiene más blanqueado. Yo ya lo hice. Balsamaron como el perro de... El perro de la obra de teatro de Franchella, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Casados con hijos, fatiga. Casados con hijos. ¿No embalsaman al perro o algo? No me acuerdo. Pero bueno, hablando de teatro, vean Art, que es un obrón de paso. Oh, Art, que estamos ahora hasta octubre. Qué manera de vender cosas. ¿Qué más? Leo, ¿cuiste a ver Art? Y también te estoy entregando... El médico no te dijo, tenés que laburar menos, tomate las cosas con calma, boludo. No lo haces caso. Estás buscando otro día. ¿Te dijo eso o no? Claro, decíle a tu productora que me busca para ir a PH, me persigue por los rincones. Sí, sí, decíle. Pero bueno, es que hay mucho que promocionar. Decíle que yo voy a trabajar menos. Y bueno, pero hay mucho que promocionar. Escucha, lo que te digo es esto. Pero hay una parte donde me gusta también explicar, porque me vino un recuerdo, fui a hacer una nota para CQC en los 90 del art de Ricardo, Oscar Martínez y Palacios. Todavía me estoy riendo, me acuerdo perfecto. Y cuando vi este elenco, dije, uy, está muy bueno. ¿Cuánto se estrenó esa? Serán en 96. No sé si fue al estreno. Yo estaba en la secundaria, en el 97, por ejemplo. Pará, estás vos. Slipak. Slipak y Echarri. Y Echarri. Bueno, bueno, bueno. Sí, muy bien, muy bien. Y además la obra me vuelve loco. Muy gracioso en los trenes. A mí la obra me fascinó. Jasmina Reza, si no me reza. Jasmina, algo así, ¿no? Me acuerdo todavía el nombre. Jasmina Stuart. Ese es mi ex. Bueno, chicos, no se tiren con eso, ¿eh? Bueno, me pareció que, claro. Los códigos, ¿eh? Hablamos de vos con mi ex, ahora que me acuerdo. ¿Malo o bien? Con Jasmín. ¿Con Jasmín? Es amiga. Jasmín, claro. Actriz, directora. Eh, claro. Sí, pero en ese momento, le fue mucho mejor cuando nos separamos. Pero la gente no habla mal de vos. No sé. No sé. No así de todo el mundo. O sea, de vos y Jasmín, nadie me habló mal de vos. Nunca. ¿Pas, tampoco tenés a nadie en común? Hablás muy poca gente. Hablás un montón de él. 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 Extraordinaria. Pero lo dejó a Harry. Lo dejó. Está en Barcelona. No me avisó todavía. Lo dejó y él no lo sabe. No me avisó todavía. Despegó. Cuando me dejó, despegó. Pero por WhatsApp no te... Hay un coso ahora que te... No, si me... Insiste. Me habla por WhatsApp, ¿eh? Me habla todo. ¿Me habla? Me mandí un noviajo ficticio por WhatsApp. Hay que ver si es ella. Ah. Le deja un productor. Le dice, toma, toma, háblale. No le choré en el teléfono. Para mí, sí. Es un servicio que te da el WhatsApp. Un bot. Sí, si dudás en... O sea, dejás a tu novia y no querés que todavía lo sepa, uno. Hoy no creo que llegue, pero... Pagar patentes, dos. Es así, ¿viste? No creo que llegue, pero por las dudas. Si estás escuchando esta nota con Fernández Mirás. Y lo conocés de algún lugar. Compartiste un curso de teatro, el colegio, el secundario, el hospital, en algún lado. Llama al 4775-6688. No. Si lo operaste de algo. Si lo operaste de algo. Si lo operé de algo, mirá. Si lo atendiste, si sola necesita. Pero Copit viene por la calle y me ve y cruza. Claro, porque le fundiste. Fundiste la obra social. Amorticé la obra social. Escuchá. Es verdad. Hice mierda. Lo hicimos con Peretti. Tratando a alguien le ganar al casino. Sí. Sí, sí. Lo hicimos con Peretti y nos reímos mucho. Gente, te conoce de algún lado, sale random. Sí, sale random y sale. Pero vamos a hacerlo. Oí el rumor de que Peretti está por dirigir. ¿En serio? Ah. Ah, la película de Casiari. La de Casiari. Sí, 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 claro. La de México también. El proyecto de Peretti. Muchos amigos actores que están por dirigir. La muerte de un comediante era nada. No te vi tan bien. No te vi tan bien últimamente. No, no. Te veo mucho mejor de lo que estabas. Estabas casi muerto. Por eso estabas bárbaro. Escuchá. En la inauguración de... ¿Qué inauguramos? No, no. Del bar de Federico de Lía. De todo. Creo que te vi ahí también de Peretti. Ah, ¿Los sospechosos? Del 96. Pensé que hablabas de la semana pasada. Mirá, yo te conocí cuando eras productor del Rayo. Sí. Eso me acuerdo perfectamente. Verónica Lozano deja un mensaje que seguramente tiene que ver con vos. Opa. No creo. Verónica Lozano. Fernan, ¿cómo te va? Soy Vanessa de la clínica. Ay, qué boludo. ¿Era para vos o para mí? Para vos. Era para... Estábamos pidiendo a alguien que te conoce de algún lado y... Sí, puede ser la última médica que me... A ver. Mirá. Hola, Fernan, ¿cómo te va? Soy Vanessa de la clínica. Soy la enfermera. Yo siempre te ponía la chata y te cuidaba. Sos una maravillosa persona. Recuerdo cuando saliste de la anestesia que contaste cosas muy simpáticas. Qué lindo. Gracias, Vanessa. Es Carla Peterson. Gracias, Vanessa. Qué bárbara. Es Verón Lozano que está burdeando. Con el play que es Carla Peterson. No, es Verón Lozano. Vos decíame. Es que Verón Lozano es una muy buena Carla Peterson. Hay oyentes que te conocen. No sé dónde. Ponete el auricular. ¿Te hicieron esto? Porque las cosas... No, esto es... ¿Qué es esto? ¿Conexión? Esto es conexión. Oyente. Eso es Viva Perón. Vota masa. Vota masa, sí. Ponete el auricular. Estamos con Fernan Mirás. ¿Lo conocés? Llamanos. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hola, ¿quién habla? Lozano, muchas gracias. Un beso. Me acuerdo que me atendió muy bien. Te atendió bien con la chata. Muy bien. No leemos la chata que... Hola, ¿cómo estás? Buen día. Es muy de los 90, ¿no? Es muy de los 90. Es muy de los 90. Últimamente está todo muy 90 igual, ¿eh? Uy, cortó. Parece que cortó. Mabel. Mabel, ¿estás ahí? Una Mabel. Sí, estoy acá. Estoy acá. Hola, Mabel. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Esto es Sin Red. ¿Vos lo conocés a Fernan? En realidad conocí a su mamá, que fue mi maestra de primer grado. ¡Uh! Buen chata. ¿De dónde, Mabel? Ando un beso. ¿Cómo andás? De Floresta, de la escuela 11 del distrito. 18, República del Perú. En el Perú, claro. Primer grado, ¿no? Sí. Y creo que en la foto tuya, hay la foto tuya como ayudando en la colonia que hacía. Fui ayudante en la colonia del Perú. ¡Mirá! Y profesor también alguna vez. Sí. Sí, sí, sí. Pará, buen dato, buen dato. Sí, muy bueno. Amor, está bueno. Mi mamá, mi mamá era copada, ¿no? Como maestra. Muy, muy, sí. Yo la recuerdo con mucho cariño, hace muchos años. Mucha gente la quiere mucho. Sí, tenía mucha onda, mi vieja. Y, eh... Andá a ver casi muerta. Cuando fue homenaje a tu mamá en varias escenas, por lo que vi, sí. Sí, sí, yo estaba escuchando, la garra empezó, pero voy a ir. Cuando falleció mi vieja, pasaron los años y siempre me crucé a alguna alumna que me decía, yo fui alumna de tu mamá. ¿Cómo anda? Falleció. Y se me ponían a llorar y yo sentía como... ¡Ay, no! Vos te reías. No, me sentía mal, ¿viste? Porque sí, sí. Y además yo he ido alguna vez con ella y sabía la relación que tenía con los chicos y era... Mirá, voy a contarle una que hacía mi mamá con el director. A ver. Esta es buenísima porque nunca te enterás qué hacía. Cuando un chico se mandaba un moco en primer grado, vos sabés que está mintiendo. Entonces, si mentían, lo llevaban al detector de mentiras, a la dirección, que era una agenda de esas que corría el cosito y se ponía la letra y apretabas y hacía... Se levantaba. Sí. Entonces le decían, mire, a ver, el director decía algo que era mentira, decía, yo tengo pelo. Y era pelado el director. Y apretaba y se levantaba el... ¡Ay! Y el chico cuando decía saltaba. El chico antes de apretar... ¡Acabó! Muy buen grado. Y ellos se morían de risa con los chicos. Es buenísimo. Cuando uno se mandaba una cagada, sabía que había sido. Y el chico decía, antes de apretar la agenda... ¡Fuy yo! Me parece que ahora que me acuerdo... ¡Excelente! Excelente. Amiga, un beso grande, Mabel. Gracias, gracias por el recuerdo. Gracias por el recuerdo a vos. Muy bueno. Hola. Estaba escuchando la radio y se llama a una chica diciendo que la mamá de Fernán fue su maestra. Fue mi maestra también de primer grado y Fernán nos venía a tocar la guitarra y es un recuerdo que voy a tener toda la vida. Y su mamá era un amor también. Gracias, Fernán, por venirnos a tocar la guitarra, niñitos de seis. Mirá, vos no me acordaba que iba a tocar. No sé, porque mi mamá fue maestra de muchos grados y después fue maestra de primer grado muchos años. Entonces, no sé qué edad tendría yo. ¿Ya eras tanquito? Sería ya más de adolescente. Creo que no. ¿Todavía no eras tanquito? Creo que no. Hola, Fernán, mirá, capo. Yo siempre te recuerdo con buena onda. Yo te llevaba cosas. Yo era cadete del estudio contable donde estabas vos. Martín, no sé si te acordás, siempre estabas con la campera de River. No. Y nada, te quería mandar un saludo. Siempre lo di por su campera. Verte bien, me hace bien, así que nada, siempre te recuerdo con cariño. Siempre eras un capo, me atendías bárbaro. Te mando un saludo. Bueno, te mando un abrazo. Espero que te hayas hecho de San Lorenzo de una buena vez. Escuchame, pero me encanta esto porque es random. Gente se acerca y está escuchando. Sí, tengo un miedo. Tengo un miedo. Eso es lo lindo. Cuando aparezcan de la deuda. ¿Hay más oyentes? Hola, ¿quién habla? Hola, Leo, operador de Urbana. Oh, Leo. Sí, yo te conozco, Fernán. Fui un par de cumpleaños juntos porque yo trabajaba con Eugenia. Acá estoy. Ah, con la Nora. Con Eugenia, claro. Con Barqui, el operador, claro. Claro, y fue un par de cumpleaños donde estabas vos. Y ahí quedó. No tiene remate. No tiene remate, pero yo lo vi un par de veces. Está bien, está bien. ¿Y vos bailaste? ¿Vos eras el del parlante? Yo siempre bailo, sí. Sí, sí. Leo tiene mucha onda en fiesta. Ahora te recuerdo. En HBO Max, en algunos cines estás casi muerto. Ya estoy suscrito a HBO Max. Bien. Esto lo tiene que agradecer, HBO Max. Para la gente de HBO Max, muy contenta. No, hay más propaganda que esto, no hay. Hay un oyente más, Dalisa Ramos. Hola, ¿quién habla? Suscribite. ¿Soy yo? Sí, sos vos. Buen día, Gustavo es mi nombre. Fernán, ¿cómo andás? Hace mil años que nos conocimos. No, 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 igual, tranqui, suena repetida esta historia. Otro dealer más. Fui compañero tuyo en la colonia de vacaciones de República del Perú. Claro, porque yo fui a la colonia también. Claro, vos fuiste alumno de la colonia y fuiste profe de la colonia junto conmigo en la parte de natación. Ah, ¿profe de natación? Bueno. Fui profe. Fui más, sigan. ¿Eh? ¿Cómo te llamás, amigo? Gustavo. 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 Sí, sí, sí. A ver, mi hermano fue alumno de tu mamá. Todo, fue todo el mundo fue alumno de tu mamá. Sí, nosotros, tres hermanos, los tres fuimos a República del Perú. Mi hermano fue alumno de tu mamá en primero A, yo iba al primero B, que éramos los más vagos, los del B. Y teníamos a Ana María. Ana María. Y toda la primaria fui a la colonia, finalmente estuvimos como compañeros ahí. Estaba Raúl, que era el hijo de la senio Irma, nos llamamos La Trucha. ¿Es verdad, de La Trucha? ¿Torre? Sí, sí, Raúl Torre, sí, correcto. Sí, sí, me gusta, me encanta eso. Mónica Carreras, que era la directora. La directora. Juan José Cano fue director de la colonia también, Juanjo. Sí, sí, y el director que vos mencionabas antes de la primaria era Chefini. Exacto, Chefini, claro, muy amigo de mi vieja. Sí, sí, un crack de vuelta a la escuela. Chefini la convirtió, hizo una súper escuela. A nosotros, el día de la independencia del Perú, nos venía a visitar el embajador de Perú. De acuerdo. Sí, sí, totalmente. Esto termina con uno de la AFIP, que llama. Sí, no, ya sé, cuando llamen los de la deuda. Un beso, amigo. Sí, yo lo conozco muy bien. Un abrazo, Gustavo. Chau, Gustavo, igual es lindo, me encanta porque es como rato. Es que en la escuela de la República del Perú fue mi mamá maestra, mi hermana alumna, mi hermano profesor de la colonia. Vos alumno. Yo fui estudiante y profesor de la colonia. No, alumno no. Ay, tocás la guitarra. Mi viejo laburó en la colonia también, haciendo algo en la escuela también. No me acuerdo yo. Bien. O sea, que en un momento era como, alguno nos cruzó, alguno seguro. Fernán, me encantó que venga, la pasaste bien. Gracias, sí. ¿Podés no tardar 10 años para volver? Voy a hacer lo que pueda. Tardá de no morir en el camino, es posible. Sí, pero si no hay otro aneurismo. Hay cata de vinos ahora, con Abus de Alba que viene, trajo unos vinos. Bueno, no la veo, ahí está, hace mucho que nos viene a vos también. ¿Qué hacés? Tengo unos vinos para probar. Divino, también vamos a hablar de eso. Así que te podés quedar, pero si no, te liberamos como vos quieras, pero estás liberado. Tienes que tomar la decisión vos. Viste que antes tomabas algunas decisiones y ahora tomás otras, fíjate. Voy a aprovechar y voy a caminar. Pero voy a ver esta semana casi muerta. Sí. ¿Qué? Me voy yo porque entra ella a esta silla. Sí, a esa silla, escuchá. Pero si no agregamos otra silla, o sea, vos haces lo que quieras. Están llamando un par de exnovias tuyas, no dejá de acá. No, el tema de los billers me da miedo porque dejé mucha deuda. ¿Sabes que yo siempre? Mirá, te llama. Le vendía Faso y era buenísimo porque, gracias, te termina mal. Gracias, querido, por haber venido. ¿No crees que me debes una cuota? Sí. No, no. Exacto. Yo trabajaba en un negocio y un electrodoméstico. Sí, sí, hay unas cuotas que faltan pagar de, sí. Amigos y amigas, ya saben, la dirigió Fernández Mirás Casi Muerta, que está muy bueno. No dijo dónde está. No dijo dónde está. No me acuerdo. Está en algunos cines y en alguna plataforma, no sé en cuál. El pibe que bailó. Y su primera película, si bien la de HBO no le gusta, pero digámoslo, está en Amazon Prime, tu primera película también, para que la gente vaya, ¿cómo se llama? El peso de la ley. El peso de la ley. Me salía a tiempo valiente, pero el peso de la ley. Gracias, querido. Vamos a una tanda y estamos con la boda. No, Max. No, Max. No, Max.